La Biblia La Biblia relata la historia de un hombre sincero, valiente con Dios. Dueño de grandes riquezas de un gran paraíso a su alrededor. Un día sin que él sospechara sus fieles le dieron noticia de horror. Solo quedó sin dinero sus hijos murieron postrando quedó. Solo quedó sin dinero sus hijos murieron postrando quedó. Tiempo bocó muero de Dios grande su dolor y de Dios lo negó lloraba y lloraba a su Padre eterno al Dios de la gloria y Dios lo asumbrado. Música La Biblia La Biblia relata la historia de un hombre sincero, valiente con Dios. Música Dueño de grandes riquezas Un día sin que él sospechara sus fieles le dieron noticia de horror. Música Solo quedó sin dinero Sus hijos murieron postrando quedó. Música Solo quedó sin dinero Sus hijos Sus hijos murieron Sus hijos murieron postrando quedó Recuerda Y en la casa Parezco maron De Dios y de Dios lo renegó Lloraba y lloraba a su Padre eterno Al Dios de la gloria Dios de la gloria, Dios de la gloria, Dios de la gloria. Dios de la gloria.